Contento, emocionado un poco. Realmente, de alguna manera, Francisco Néstor fue visibilizado los últimos años por alguna gestión importante que hicimos en un sector empresarial que venía con muchas dificultades. Pero, digamos, yo soy hombre público por ser dirigente deportivo. Francisco Néstor nace en la floresta, en el hexagonal de la floresta, posicionándolo, convirtiéndolo en ese momento en un torneo del orden nacional, de la talla de la Marte o de la larga en Bogotá. Y de ahí comenzamos con los primeros pinitos para Alianza Petrolera. Y de por sí yo he sido, pues, en esta parte como líder deportivo, pero yo he sido fanático de los deportes, he sido saltamontistas con un campero que llegué o hice kart o no sé. En fin, pues, he sido como organizador de situaciones, de eventos y entre esos deportivos. Entonces, para mí es una oportunidad de darle algo a nuestra ciudad.